...nacional. Cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad, se han reiniciado las actividades en el canal de Kaya del sector de los naranjos en el lago de Yohoa. La ciudadanía podrá visitar ya este lugar según el último dígito de su identidad para poder circular y visitar este lugar turístico también en el sector del lago de Yohoa.